Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado de Guanajuato y las leyes y reglamentos que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que la sociedad me ha conferido. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado de Guanajuato, la constitución política de la República, las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Si así lo hicieran, que la sociedad se los premie y si no, que se los demande. Muchas felicidades.